Buenas, soy señorita Rock'n'Roll y hoy os traigo una versión muy especial de que llevo en mi estuche. Me hacía muchísima ilusión preparar este vídeo y es que he preparado una edición especial de que llevo en mi estuche utilizando sólo productos de la página StationeryPal. Ahí abajo os voy a dejar linkados todos los productos que vais a ver en el vídeo y un código de descuento por si lo queréis aprovechar para vuestras compras. Si no conocéis la página StationeryPal, es una página de papelería, tiene un mogollón de rotuladores, de bolis, de miles de cosas, incluso productos para scrap que son chulísimos y que están a muy buenos precios. Yo suelo comprar ahí bastantes cosas y me apetecía mucho tener una edición especial de que llevo en mi estuche solamente con cosas de esa página y es exactamente lo que os voy a enseñar, incluido el estuche que me parece monísimo, monísimo, que ya es de StationeryPal. ¿Empezamos? Bueno, como ya sabéis, yo en los vídeos de que llevo en mi estuche voy sin filtro, o sea, voy sacando las cosas del estuche y os voy contando qué es, para qué lo uso y lo que necesitéis. Si queréis dejarme algún comentario, tenéis alguna duda o lo que sea, pues me lo podéis dejar ahí abajo en comentarios que estaré encantada de responderos. Lo primero que os voy a enseñar va a ser el estuche. Como veis tiene una capacidad súper grande, aquí tiene un bolsillo así grandote, ¿vale? Y aquí tiene otro bolsillo al que se puede acceder por fuera, ¿vale? Viene separado del resto de materiales para que si abrimos el estuche por esta cremallera solamente podamos acceder a lo rápido. No se nos caiga el resto del estuche y podamos acceder aquí a los bolis que más utilizamos o si tenemos alguna cosita a la que queremos acceder más rápido y no estar buscando por el estuche. Y esto me gusta un montón porque me parece comodísimo a la hora de estar en clase, pues eso, que tengas acceso a tus bolis favoritos o a tus más rápidamente que teniendo que buscar por todo el estuche o vaciando el estuche, sobre todo en un estuche tan grande como este. Y ahora voy sacando y os voy contando. A ver, lo primero que encontramos por aquí es una goma, esta que tenéis aquí. Y me parece una goma comodísima, la he utilizado ya un montón. Y es una goma que está dividida toda en triángulos, ¿vale? Todos los triángulos chiquitines que veis aquí dentro son gomitas y lo que hacemos es irlas colocando en las diferentes esquinas del portagomas, voy a llamarlo así, para poder ir gastando cada esquinita del triángulo, ¿vale? Una vez que se haya gastado, por ejemplo, esta esquina del triángulo, pasaremos esta gomita aquí para gastar esta esquina y después la pasaremos aquí para gastar esta esquina. Me parece genial porque se aprovechan todas las gomas que hay y además tiene muchísima precisión al borrar. Como son esquinitas tan finas, pues tiene mucha precisión cuando borramos y me parece una goma genial. O sea, es muy fácil de abrir después para colocar todos los triángulos y viene con un montón de recambios que están ahí siempre. Así que si se nos gasta una goma, pues no tenemos que esperar a llegar a casa, a cambiarla y tal. Podemos llevar todos los recambios todos juntos aquí. Me parece genial. Lo siguiente que tengo por aquí es un Tipex, una cinta correctora. Esta en concreto es de la marca Dotliner de Coyuko. Me gusta que se abra y se cierre porque si no luego las cintas en el estuche como que se rompen, se destrozan. Esta se abre así, tirando hacia atrás. Tenemos acceso a la cinta. Y después la volvemos a cerrar y no se nos estropea ni nada de nada. Como veis es súper mini, así que para llevarla en el estuche viene fenomenal porque no ocupa mucho espacio. Y eso, y que me gustan mucho más estas cintas correctoras que el Tipex de toda la vida, que tarda en secarse, se queda el borrón y tal. Estas me encantan. Más cocina. A ver, luego llevo cosas repetidas, ya os enseñaré. Llevo estas tijeras. Son unas tijeras de teflón, son antiadherentes, por lo que podemos cortar con ellas cinta adhesiva, que no se va a quedar nada de pegamento. Lo cual es muy de agradecer, trabajando en un cole como trabajo yo, porque siempre estás cortando el celo, se te queda todo pegado por aquí, luego vas a cortar papel, corta fatal, bueno, en fin. Y además es que las tijeras son buenísimas, que os voy a decir. Las tienen en más colores, así que si echáis un ojo al enlace podéis verlas, que seguro que os van a gustar. Tengo por aquí una pluma, ya sabéis que yo soy muy de llevar pluma en el estuche. Esta me parece preciosa, con ese rosita empolvado. Además es una pluma, la tengo sin cargar, pero es una pluma que venía con un émbolo, lo cual está muy guay, porque puedes usar cualquier tipo de tinta líquida, y los cartuchos que utiliza son cartuchos estándar, o sea que tampoco hace falta volverse loco buscando unos cartuchos específicos para ella. Pero con el émbolo se ahorra muchísimo en el plástico de los cartuchos, así que yo soy muy de émbolo. Y me gusta también que cierra genial, o sea, es complicado que se abra sola en el estuche, ¿vale? Y ahí la tenéis, la punta es finita, no sé si se va a ver bien en la cámara, pero la punta es súper fina, ya os la enseñé creo que en un vídeo anterior, y es que esta pluma me ha dejado loca, o sea, me tiene enamorada. Parece preciosa. También la había de más colores. A ver, más cositas que tenemos por aquí. Tengo rotos de lettering, que los voy a sacar ya así, más o menos todos. Bueno, por un lado tengo estos, que son los Pentel Touch, son rotuladores para hacer lettering con la punta de pincel súper finita, y me vienen muy bien para escribir los títulos, o para hacer cositas más pequeñas en mis cuadernos, en los apuntes, etc. ¿Veis? Son muy cómodos de utilizar, tienen un montón de colores, sacaron hace poco muchísimos más colores, y bueno, yo llevo estos dos, que son como mis favoritos, los que más me gustan ahora mismo, y eso, que me encanta escribir con ellos porque van fenomenal, escriben súper bien. Y luego también llevo este, que este es de Tombow, ¿vale? Y es para hacer igual, o sea, la punta es finita, pero es de color negro, que es que es un basicazo, como vas a ir sin un rotu de lettering negro en el estuche. Así que llevo siempre estos tres conmigo, a veces me tomas, otras veces solamente van estos tres, pero bueno, ahí están, mis favoritos. Bueno, llevo también estos otros rotus. Espera, a ver, solo llevo... ¡Ah! Mira, este, ya decía yo, digo, si tenía por aquí el gris que era precioso. Este es como un gris, es igual que estos, es como un gris azulado, es una barbaridad, es preciosísimo. Y después os decía que llevo estos, pero creo que llevo también tres, aquí estás, que son los Zebra Mild Liner, disculpadme inglés, pero bueno, los Mild Liner Brass, que son de la marca Zebra. Llevo estos tres colores, otras veces los cambio por otros tres, que me parecen también súper guays para títulos, incluso para subrayar, porque estos tienen la punta tan blandita, que si los pasas como si fueran un subrayador, tipo los fluorescentes de toda la vida, queda divino y no son fluorescentes, son como colores pastel, entonces me gusta muchísimo más y me resulta más cómodo a la vista cuando estoy estudiando, tenerlo subrayado con este tipo de rotos que con fluorescentes, ¿vale? Estos tienen dos puntas, la primera es una punta pincel, ahí la tenéis, y luego por la parte de atrás tienen otra punta, que es una punta de rotulador normal, que está genial, pues para hacer el título, por ejemplo, y las sombras, o para hacer títulos y subtítulos, la verdad es que están muy muy bien, muy muy bien, son un basicazo en el estuche. Bueno, llevo esta regla, que ya me la he customizado aquí con unas cintas, es una regla metálica, pesa un poco para mi gusto, pero es que me parece tan bonita, tan bonita, que como no la voy a llevar en el estuche, es que es preciosa. Por arriba viene la medida en centímetros, por debajo viene la medida en pulgadas, es muy cómoda porque al pesar tanto si la pones encima del papel no se mueve, yo que soy un poco maniática de subrayar todo recto y tal, pues siempre suelo llevar una regla en el estuche y me viene fenomenal tenerla. Bueno, voy a ponerla por aquí arriba que se ve mejor. Más cositas, llevo un pegamento, este en concreto es de la marca Norino, ya sabéis que a mí me gustan los pegamentos en cinta, me parece muchísimo más cómodo que los pegamentos líquidos o el tipo cola o similar, estos me parecen mucho mejor para llevarlos a clase. Es un pegamento con puntitos, no sé si se van a apreciar ahí en cámara, creo que no. Es un pegamento tipo cinta, o sea, tú lo pasas por la hoja que quieres pegar y ya está, se queda el pegamento en ella, lo pegas y fuera. Limpísimo, no te manchas, no te ensucias, no se sale el pegamento por los lados, no deja las hojas arrugadas así de la humedad, es que es genial, o sea, es genial. Es muy guay, me gusta mucho este pegamento. Bueno, no puede faltar. Si me dieran un euro por cada vez que os he hablado de este Portaminas, madre mía, me haría multimillonaria. No tanto, pero es que me encanta. Este Portaminas, perdón, es de la marca Tombow, son los Tombow Monograph, los tienen en un montón de colores, los tienen así en colores pastel, los tienen también en colores metálicos, son preciosos. Me parece comodísimo para escribir, no he probado Portaminas más cómodo en mi vida, os lo juro. Y es que son una pasada, son una pasada. Son Portaminas que en la punta pesa, veis que tiene ahí un peso, ¿vale? Que cuando vamos a escribir baja. Además también alguien me dijo en un comentario, no recuerdo ahora mismo quién fue, perdóname si fuiste tú, pero me dijo en un comentario que ese peso también servía para bajar la mina cuando estás escribiendo. Yo no la había probado nunca, ni siquiera se me había ocurrido agitar el Portaminas porque no he tenido ningún Portaminas que funcione así, pero es cierto y es genial para cuando estás escribiendo rápido y necesitas mina, no tener que subir hasta aquí a sacarla porque haces así y la mina va saliendo ya sola por la punta gracias a ese peso que tiene. Después tiene aquí la goma, que es retráctil, lo cual está muy bien porque yo soy un poco maniática de las gomas sucias en los estuches, entonces una vez que has dejado de utilizarla, pues la bajas y la goma no se mancha, ni se pierde, ni se rompe, ni nada de nada. Y como veis trae un montón de goma. Y después aquí, en la punta, no lleva el típico grip, no sé cómo se definiría eso en español, o sea, es como una gomita así antideslizante, pero sí que tiene aquí en el plástico que es suavecito, como unas rayas para que no deslice. Yo escribo muy a la punta, o sea, escribo muy aquí, entonces no me suele pasar que se me deslice el Portaminas, pero esos que tienen goma a veces me resultan un pelín incómodos, y este la verdad es que me resulta muy cómodo para escribir. Es que os digo que llevo uno en cada estuche y de verdad que es que nos miento, o sea, podría llevar uno encima todos los días de mi vida porque me encantan. Y ya van quedando pocas cositas por aquí. Bueno, os cuento que llevo también un washi tape, en concreto este de limas, de limones, que es divino, es precioso. Los uso para los apuntes, cuando tengo que poner algún título, o tengo que separar algo, o remarcar algo, pues utilizo washi tape que me ayuda a separar los textos y a tenerlo todo como más ordenado, más colocado. Y bueno, ahora mismo llevo este, otras veces llevo más washi tapes en el estuche, pero es que este me gusta mucho, me parece muy muy bonito. Hasta luego. Y por aquí me quedan ya estas cuatro cositas nada más. Voy a presentarte primero los bolígrafos. Voy a dejar esto aquí. Estos bolígrafos que llevo, es que no necesitan presentación, son muy monos los dos. Este me parece súper elegante, pintan muy fino ambos. Los dos son de color negro, yo es que soy de escribir en color negro casi siempre. Este es de 0,38 de grosor, y este es de 0,5, ¿vale? Este sí que es más gordito, pero es que me parece precioso. Es un bolígrafo precioso. A esto me refería con lo del grip, ¿veis? Este como no lo tiene así muy marcado, pues al escribir aquí abajo también es cómodo. Igual no resbala ni nada, y es que es chulísimo, es que es precioso. Es de la marca Pentel, Pentel Fill, los hay con diferentes estampados, pero es que estas flores amarillas son, madre mía, qué bonitas. Y luego tengo por aquí este, que es un unibol, que como os decía, lo que me gusta de él es que tiene la punta súper finita y escribe muy bien, escribe muy cómodo. Y es muy bonito, o sea, el diseño que tiene es que es muy elegante. Y esto, ya las últimas dos cosas que me quedan en el estuche son este subrayador, que mola un montón porque es subrayador y a la vez es bolígrafo, mirad. O sea, nunca había visto estas puntas. Y resultan muy cómodas a la hora de escribir, sorprendentemente. ¿Vale? Por un lado tenemos el subrayador, este es de color gris, como os decía, es que no me gustan mucho los colores fluorescentes, así que se marquen mucho. Entonces con este podemos subrayar y si le damos la vuelta, podemos escribir cómodamente con un boli fino, rotulador fino, que ahí está la puntita, que escribe exactamente del mismo color que el subrayador. Y está guay tener dos en uno, porque bueno, lo típico que escribes algo, luego necesitas subrayar algo y está muy bien. Yo le habría puesto la tinta esta de color negro, porque así se distingue del subrayador y puedes utilizar los dos a la vez en el mismo texto, pero claro, entiendo que la tinta obviamente tiene que ser la misma. Pero bueno, ahí como idea lo dejo por si alguien en algún momento lo quiere inventar, que está muy bien. ¿Vale? Y luego esto que tengo aquí, que tiene forma de bolígrafo, es en realidad un cúter de precisión. No sé si vamos a conseguir ver la cuchilla. Ahí está. Tiene una cuchilla minúscula. Es que de hecho ni siquiera se ve ahí, ¿vale? Funciona como si fuera un subrayador. Sale la cuchilla. ¿Veis? Ese puntito negro que se ve ahí, eso es la cuchilla. Es una cuchilla de cerámica que corta una barbaridad. Corta súper bien y al ser como un bolígrafo, pues me resulta muy cómodo para trazados así complicadillos y tal utilizar este cúter. Es muy guay. O sea, el formato es muy guay. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho este que llevo en mi estuche edición Stationery Pal. Como os decía al principio del vídeo, ahí abajo os dejo linkados todos los productos. Os dejo también mi código descuento. Y me podéis dejar en comentarios todo lo que me queráis preguntar. Si es que tenéis alguna duda o si os gusta algún producto más que otro. Si habéis utilizado alguno, contadme. Que me encanta ahí echar charlita con vosotros en los comentarios. Y nada, pues espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale? Beso muy grande. Chao. 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 Gracias por ver el video.